Quiero buscarte y no sé Sé que eres arte y no lo supe ver Es mala idea y tal vez Yo debo irme y no debas volver Quiero buscarte y no sé Quiero tocarte y besarte la piel Pero no puedo tener Esa misma suerte más de una vez No sé para nuestro sexo y la energía Que teníamos al conectar tu alma y la mía Solo tú sabes las veces que a mí tenías Me apaga y esa mirada nunca era vacía Era como descubrir un puto mundo nuevo Portales en gotas de ácido y entre mis dedos Pongo el almohadé en mi pecho y te siento presente Esa es la única manera de calmar la mente Solo de imagen me duele Solo de pensar me duele Solo sé que me despele Hasta quiero que me celes Quiero tenerla ahora Quiero tocarla ahora Pero todo demora Pero no todo mejora Solo quiero que me mire a los ojos y me diga que yo no vuelvo Ese día yo seguiré vacío hasta que la pena se resuelva Eso es mi vida de mierda Es como vivir encerrado en tu celda Preso de todo lo que nunca pude decir Todo eso me lo mento Dale paciencia a este demonio que te quiere morir Juro nunca estuve en mis planes Yo no te quise herir Eres veneno pero mami así es como te elegí Yo recuerdo todos esos planes Juro que voy por ti Que las errores me pesan No las saco de mi cabeza No mando te encima de la mesa Estela crea tiene su fresa La manera como me beso Es una caja de sorpresa Un día la casa desnuda Otro día soy su presa Quiero buscarte y no sé Sé que eres arte y no lo supe ver Es mala idea y tal vez Yo debo irme y no debo volver Quiero buscarte y no sé Quiero tocarte y besarte la piel Pero no puedo tener Esa misma suerte más de una vez No y llorad y no sé 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 Quiero tener